¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora voy! ¿Por el tejado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Vale? Tenemos un arma que se llama Shuriken Bien, vamos a seguir avanzando La verdad que este juego me mola mucho No sé si al nivel de otros que he jugado Pero desde luego el canal con este tipo de juegos a mí ya me tiene enganchado Creo que vais a tener partidas para un tiempo aquí Me he buscado una lista de juegos que podemos jugar en el canal Con un poquito de suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No os preocupéis Llegaremos antes que ellos ¡Escuchad de eso! ¡ anoche! El polvo está causando interferencia ¡ Teraz Strular! ¡No os traigo o eso! Y cuando os traemos ella Olé una sensación No los leí ¡ James! ¡ см Zoom! ¿Qué sabe? La tormenta está aquí y han detectado nuestra posición. Tenemos que movernos rápido, chicas. Joder. Saltad. No, aquí parece que ha entrado alguien. Encienden la rinternita. Mierda, han matado a alguien aquí. Qué hijos de puta. Si extraen... No, no creo que Cerberus haya llegado a eso. Yo he estado con ellos y no... Eran crueles, un poco... Un poco radicales, pero... Hasta ese extremo, al menos en los dos episodios que he visto... No creo que llegaran. Pero esto es demasiado. Seimon Watanabe. Para Cameron Harrison. Cam. ¿Qué diablos es esa mujer que está toqueteando mis archivos? Que se largue de aquí. No quiero que ponga mi sistema patas arriba. Una presunta experta. Que se va a ir la semana que viene. Malditos desconocidos que se creen que lo saben todo. Y no les importa nada que realmente estén intentando conseguir aquí. Doctora Eva. ¿De verdad? ¿No recuerdas lo que pasó la última vez? Simon. Interesante. ¿Quién sería esa doctora? ¿Qué coño pretendía? Mierda. Queso. Queso. ¿Quedan aportar. ¿Quedo decir recién más? ¿Vale? ¿Quién está? Abajo, abajo, abajo Cúbrete Bien hecho, chicas Sí, señor Buen trabajo Por aquí La puerta no se puede abrir Pero tal vez Si podamos saltar por aquí Por aquí Sí, dale aire Una grabación Eso hay que mirar Una mujer Joder Hija de Miranda No te martirices por ello No es culpa tuya Detener a los cegadores es lo único que importa ahora mismo No es culpa tuya Aún tengo mucho por lo que vivir Si realmente este tío puede tener romance con las dos en los juegos anteriores Puede ser que hubiese sido un momento un pelín tenso Ya que tontea con una estando a la otra al lado Pero como eso no lo sabemos Porque es que de verdad Yo me meto en uno fregado Jugar los cuatro más efectos a la vez Hasta un colega mío me ha dicho Pero que yo Jugar los de uno en uno No, yo a hierro Los cuatro a la vez Ahí Con dos cojones De Amelia Hatterson Para Mike o Sullivan Eh, pedazo de estúpido No te voy a preguntar cómo te va Ya que me he enterado de que estáis propagando los gérmenes de una gripe ahí abajo En el almacén Mira Ya sé que tus cachivaches proteanos son muy fascinantes y todo Y todo eso Pero tu equipo debe dejar de quedarse en vela hasta las tantas e irse a dormir cuando toca La verdad En cualquier caso he enviado los últimos hallazgos a la central de la tierra Y alguien está despresurizando el área Así que había un gérmen o algo que estaba afectando a la peña Qué putada Bien hecho chicas Bien Si señor Toma, 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 toma Buen trabajo nena Y lo bien que he quedado No me digáis que no Vamos He quedado Despejado Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo estamos haciendo bien, chicas! ¡Sómate, asómate, asómate! ¿Dónde están? Se ha cargado ¡Cabranes! ¡Suscríbete al canal! 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 Salir todas de la sala Dejarme mirar una cosa ¿Qué hacemos si activamos esto? Ahora A ver si ahora podemos pasar Ah, que se cierran las putas puertas Joder Un momento Mierda Como idea estaba bien Vale Ahora, ahora, apagala Eso es Eso es lo que yo quería Un momento Por aquí, chicas Es un palpito No que me haya servido una flecha Indicando por aquí Sino que me ha dado un palpito Ha dado ahí No sé qué Qué se yo Por aquí Joder Me cago una puta de oro ¿Pero qué haces Hasli, qué haces Vale Joder Uh, el doble Para experimentar Corre, corre Uh, 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 uh Vale, 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 vale Corre Corre, cúrete Cago en la puta de oro Pero, ¿qué haces ¿Qué haces? Cúbrete Uh, qué poquito Me ha faltado Cabeza Sí ¿Qué me haces? ¿A dónde? Tú me dirás A A Y E Voto central del ratón Para girar la esquina Ah, vale Uh, uh Vámonos Vamos Por aquí ¡Vámonos ¡Vámonos oh! Así vale chicas si señor vale, 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 perfecto está, tanto miedo que ya están muertos vale que no ha sido una experiencia agradable pero mejora de arma conseguida ole, vale, nota de la investigación de J.Tazmen el último lugar parece haberse agotado pero a juzgar por los dispositivos del sistema de telecomunicaciones y los generadores de energía auxiliares con que contaba la primera base de investigación proteana que descubrimos creemos que debe de haber otra base de carácter secundario a mayor profundidad vamos a tener permiso de los mandamases para excavar más pero teniendo en cuenta el reciente auge en el entusiasmo por lo que hacemos aquí no creo que vaya a representar un problema conseguido vale sincero que estáis preguntando ¿a dónde va este tío? pues no lo sé que aquí investigación in the night a ver si averiguo qué cojones hay que hacer y dónde hay que ir pero bueno así de ir bien vamos a ver cómo está nuestra amiga dónde se ha quedado ah eso veo dónde saqué la otra mujer aquí detrás mía vale hay que buscar una forma de bajar hay que buscar una forma de bajar porque este juego tiene muchos movimientos pero luego no escapar tío de saltar qué gilipollas ¿para qué quiero saltar? si tengo aquí esto es que este hombre es cómodo como yo ahí estamos vale un elevator un elevator ¿alguna idea de por dónde tenemos que ir? ¿se os escurre algo chicas? aparte de ir pegando brinquito y eso por ahí porque yo veo que aquí hay un elevador pero no parece que tengamos que usarlo y esta puerta está chapada ¿no? totalmente un momento investigaciones Guzmán a su servicio vale estoy en un momento de estos de what de hell what happened ¿qué tengo que hacer? ¿algún ser humano generoso me lo podría explicar? esto es una puerta que no sabemos a lo que dar vale aquí tampoco hay nothing no pues nada pero yo estoy aquí mirándolo todo ¿podríais dar alguna idea? chicas que no estáis aquí solo para pegar tiros y pegar tiros y y de vez en cuando pegar un tiro o sea me imagino que vuestra aportación al equipo será también otra aquí hay una consola cojones Eva ¿quién coño es Eva? lo hicieron a los archivos y parece que no no estarán en un tramo de pronto ¿puedes sobrevivir? los archivos están en una red nos están completamente cerrados no completamente ¿qué si pudimos encontrar un transmite corto de corto de corto de corto ¿y? y luego nos convirtimos que estamos con ellos y los de alianza se han tomado bien buena idea ve lo que puedes encontrar si no fueras porque eres azul tienes una cabeza rara y tal es una chica bastante guapa oh dios mio no es necesario tranquila no he no he cambiado en nada sigo siendo el mismo hombre la misma persona si necesitas tiempo lo entiendo gracias por entender seguro vamos a ver si podemos obtener ese tramo aquí hola esto es Delta Team ¿hay alguien ahí? ¿dónde están en la bandera? no importa ¿cuál es tu estatus? estamos en la tramo esperando la destrucción no hay enemigos ok si no hayan no hayan no hayan no hayan deberíamos estar en la posición podan a los la al mejor no hayan el el Q para dar órdenes. 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 todas juntas, vámonos preparadas para ir de viaje? bien allá vamos será mejor que acabemos pronto si no tenemos problemas joder mierda a cubierto cubríos cúbrete bien bien chaval vamos todos aquí venid conmigo seguiremos avanzando con este cubríos nuevamente vamos cúbrete cúbrete hijo de puta cuidado 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 ah no ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Sí, señor! ¡Vamos, chicos! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Mierda, ese contra ese no puedo nada! ¡Al pie, al pie! ¡Eso es! ¡El pie no lo cubre el escudo! ¡Es su punto débil! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me he quedado sin munición! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Vale! 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 ¡Muy buen trabajo, chicas! ¡Muy buen trabajo! ¡Eso es la re hostia! ¡Con un comando así! ¡Quién quiere! ¡Quién quiere hombres! ¡Teniendo a estas mujeres al lado! ¡Vamos! ¡Me quedo con esta! ¡Yeah! ¡Y hasta aquí! ¡Vale! ¡Ashley! ¡Tú te vas a quedar con esta! ¡No sé qué tampoco tienes mucho más! ¡Idiara! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Confirmamos! ¡Vindicator! ¡Ok, ok! ¡Cuidado con dónde nos metemos, eh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué estáis viendo? ¡Ash! ¿Ashley? Ayúdame a ver lo que es eso. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡El hombre ilusorio, sí! ¡Ya! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que siempre he querido? El dato en estos artefactos mantiene la clave para solucionar la defensa de Reaper. ¡Has visto tu solución! ¡Túas personas se han convertido en monstruos! ¡Nuncazco! ¡Están siendo mejorados! ¿Majorados? ¿Tú crees que eso es una mejora? Estás perdiendo el tiempo. Estoy trabajando contigo en el gameplay de Mass Effect 2, pero aquí te voy a dar por culo. Y deja de fumar, coño, que es malo para la salud. Vale, no me dejan ni hablar. Esto no me deja usarlo. Conseguiré la ayuda necesaria para detenerte. Ellos se unirán a mí. Por encima de mi cadáver. Y del cadáver de ese niño que mataron en la Tierra. Estás loco. Basta de echarla. Y ahora, desconecta esa mierda. No interferes con mis planos, Shepard. No te voy a enseñarte de nuevo. Ven a Amki y dímelo en la cara. Qué hijo de puta. Good bye, Shepard. Demet. ¿Cómo está haciendo? Es local. Alguien está uploadando la información. Me cago en la puta. Pero aquí las mujeres son de armas a tomar, ¿eh? Corre, corre. ¡Hija de puta! Rápida como... ¡Oh! ¡Cabrona! ¡Tira, tira, tira! ¡Corre, corre, corre, maricón! ¡Sigue corriendo! Joder. Hija de puta. ¡La madre que la parió! Por aquí, por aquí, arriba La madre que la paneó Dispara, James, dispara Pero dispara, hijo ¡Animal de bellota! ¡No hagas eso! No hubiese sido mucho más fácil Otro sistema, James, mi hermana Pero con lo tuyo no es pensar, ¿eh? Mira a ver si está a zarbo ¿Estáis bien? ¡Baja, James! Eres un perián radical, cabeza ¡Nos necesitamos el dato! ¡Y cago en la madre que la parió! ¡Ashley, no! ¡Ashley! ¡Dispara, Shepard! ¡Dispara, que la mata! ¡Dispara, que la mata! ¡No! ¡No! ¡Dispara, Shepard! ¡Ay, que llevarla a la nave! No perderé a nadie más Nadie queda atrás Epicidad nivel 2.000.000 Y la partida se guarda Vale, perfecto Yo creo que es un momento brutal para dejar la partida pero quiero ver qué le ha pasado a Ash Ya lo sé La citadel es nuestra mejor oportunidad ¡Nos podemos encontrar ayuda allí! ¡Ahora nos a la citadel, Joker! ¡Ahora! 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 ¡Vaya con las comunicaciones! ¿Puedes limpiar un poquito eso? Sí, también el hombre de los usuarios Sí, también el hombre de los usuarios Sí, también el hombre de los usuarios La mayoría ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! Eso espero. Se hará. Así se hará. Cambio corto, amigo. Cambio corto. Va a ir a peor porque yo lo voy a poner peor si Astrid sufre de algún daño. Estoy mirando los datos. Esta arma podría ser la respuesta, si podemos construirlo. Estoy entendido que no te crees ni siquiera lo crees. No te crees ni siquiera. No te crees ni siquiera. No te crees ni siquiera. Si va a funcionar, necesitamos a ti. Comandante. Voy a ver a Ashley y a James. No me separaré de Ashley hasta que nos lleguemos a la ciudad. Esto es como una película de ciencia ficción. La putísima polla. Me encanta este juego. Es así, tío. Es que me meto en el papel y todo de Guzman Shepard. El tío es duro. Como decimos aquí en Andalucía, duro como el pellejo de Breva. No, yo recordaba que la ciudad era guapa del uno, pero aquí ha quedado incluso más espectacular. Hay que estar hablando. Hay que estar hablando. Otra vez el consejo. Será de lo que me sirvió la primera vez. Comandante Shepard. Comandante Shepard. Tengo la palabra que estés llegando. Capitán Bailey. Buena verte otra vez. Sí, tú también. Aunque es Comandante ahora. Ah, qué rápido ha subido. Son dos juegos. Jejeje. Ah, gracias. Ahora, la mitad de mi trabajo es lidiar con la maldita política y escortar a los dignitarios alrededor. No ofendo. No ofendo, tranquilo. ¿Nos vas a llevar hasta el consejo? Estoy aquí para decirles que el consejo te espera, pero están tratando de sus propios problemas con la guerra y todo. Mejor el supuesto. They apologize for the inconvenience and bla, 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 bla. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. De acuerdo. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Sí, es una buena idea. Iré a verla primero. I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. No te metas sin ningún problema, James. We've got a situation in the embassy quarters. We can use your help. I'll be right there. The other half of my job. I'll see you around, Shepard. Bye. 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 Ahora mismo tendríamos una hora y 43 minutos de partida. No está mal, ¿eh? Una hora y 43 minutos de partida. Bueno, pues nos vamos a salir del juego. No sin nada agradeceros a todos el apoyo del canal, como siempre. Los likes, que os suscribáis cuando os apetece. Si no lo estáis ya, por supuesto. Y bueno, y si no, pues os invito a suscribiros si queréis seguir a este humilde canal de rol y de videojuegos de temática rolera. Solo de temática rolera. Solo voy a jugar RPG aquí. Aunque esto podría pasar por shooter, pero es un RPG, creedme. Y nos vemos en el próximo episodio de Mass Effect 3. Así que muchas gracias por seguirme. Y nos vemos en las próximas partidas del canal de Lord Guzman. Hasta pronto. Chao.